Carmen Luz de Pretelt es una mujer cartagenera, colombiana, casada. Tengo cuatro hijos, seis nietos y con un gran interés por el trabajo social y comunitario. Desde hace muchísimos años esa ha sido como mi ruta, mi hoja de vida, además de mi trabajo en familia, entonces está mi trabajo en la comunidad. Para lograr este trabajo, además de esa vocación natural que hay en mí por el trabajo social y comunitario, he realizado esfuerzos por formarme al respecto para poder hacer una mejor labor, por eso tengo estudios de orientación familiar. Tengo estudios y soy psicóloga de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, es una universidad pública colombiana, a la cual vivo muy agradecida porque es una universidad como los libertadores, muy incluyente y permitió que yo estudiara en la universidad a pesar de que ya tenía uno que otro añito y me permitió seguirme formando. Y además tengo una maestría en educación, soy mágister en educación superior, también con la UNAT, pero en su sede de la Florida de Estados Unidos. Eso en cuanto a mi perfil académico. Y en cuanto a mi perfil como persona trabajadora con la comunidad, he estado vinculada a múltiples instituciones de trabajo comunitario como Fe y Alegría, como el gimnasio Cartagena de Indio en Cartagena, como la Cruz Roja, como el Instituto Latinoamericano de Liderazgo, como la Fundación FES, que es una fundación para la educación, para la enseñanza en el servicio en el sector turístico, especialmente cuando está en hotelería. Todas estas instituciones con las que he trabajado tienen como fundamento, al igual que los libertadores, y por eso estoy tan querida de estar aquí, el ser humano. O sea, primero trabajar para y por el ser humano, para que trabajando para, por y con el ser humano, entonces poder tener algún tipo de inferencia en las comunidades que ese ser humano precisamente organiza. Quiero que la Universidad de los Libertadores en Cartagena ha venido desarrollando una gestión muy loable. Se ha vinculado a muchísimas de las actividades culturales, artísticas, comunitarias, de medio ambiente de la ciudad, además de su parte académica. Ahora, ¿qué viene? Pues seguir trabajando en ese sentido, pero ampliar los servicios que se ofrecen, ofrecer más programas académicos, vincularse de una manera más afectiva a las cadenas educativas, a las redes académicas que existen en la ciudad. O sea, hay un sinfín de trabajo por hacer, pero que estoy seguro que teniendo lo necesario de los libertadores, este bagaje humano, social y comunitario que tiene y que ha ido aprendiendo en todo este sistema de inducción, creo que lo vamos a lograr a la perfección. Y por supuesto, seguir trabajando en la calidad, en la calidad institucional, no solamente en la calidad académica, sino en la calidad institucional. Cartagena tiene que seguir desarrollando una cultura de trabajo de calidad. Ha sido una maravilla constatar cómo Los Libertadores está dedicada de lleno a no solamente conseguir su acreditación de calidad, que es algo que viene como consecuencia de la labor y la gestión que aquí al interior de Los Libertadores se realiza, es que hay un apasionamiento, un direccional estratégico hacia la calidad. Y eso se ve no solamente en lo académico, como te decía, sino cómo aquí en Los Libertadores se han desarrollado todos los procesos de calidad, cómo hacen seguimiento a toda la cultura de calidad institucional, desde lo administrativo y financiero y organizacional, también en lo académico. O sea, poder constatar que el 50% de los programas de Los Libertadores ya están acreditados de calidad. Ver que ya se tienen las condiciones para empezar a hacer todo el proceso de solicitud de pares para que vengan a revisarnos en cuanto a calidad institucional. Es un orgullo tremendo y además ha sido una sorpresa muy, pero muy agradable para mí el reconocerlo ya aquí formalmente y poder vivir cómo están de lleno entregados a esto. Yo la juro el mayor de los éxitos en ese sentido porque se puede ver y se puede palpar en todo lo que ha estado sucediendo en todos estos años en el tema de la calidad académica y de la calidad organizacional.